Un anciano me dijo que si le mantienes los hijos a tu amante, al final quedarás traicionado y sin dinero, y más adelante te diré por qué. Después de que el barco se ha hundido, todo el mundo dice que sabía cómo se hubiera podido salvar, esto habla de la hipocresía. Pedir es lícito, responder es cortesía, dinero que pides prestado, dinero que devuelves cueste lo que cueste. Sirve de poco hacer mucho pero no lo que se debe, de nada sirve poner arduo empeño en una actividad, si esa misma no te va a beneficiar en tu futuro a largo o mediano plazo. Mala hierba nunca muere, todo el mundo es un santo sin errores, y esos mismos fallos te los llevarás hasta la tumba, lo mismo ocurre con tus logros. No todo lo que brilla es oro, algunas personas tienden a disfrazarse de extraordinarias, pero conociéndolas un poco más te das cuenta que solo son unos fanfarrones y habladores más. Año nuevo, vida nueva, en pocas palabras en cada año nuevo debes tener la iniciativa de mejorar un poco más, las personas grandiosas suelen mejorar cada cierto tiempo, eso ocasiona la grandeza. Despacito y buena letra, cuando hacemos actividades con calma y sin presiones, solemos hacerlas mejor, casi siempre las actividades en donde el estrés de adueña de nosotros, los resultados son desagradables. El que la debe, la teme, el que anda en malos pasos o en situaciones en donde se juega el pellejo, por lo regular suele tener un destino desagradable, es mejor ser un cobarde para las actividades malignas. El que encuentra un amigo, encuentra un tesoro, los verdaderos amigos positivos suelen mejorar nuestra vida y nuestros pensamientos, pero ten cuidado, algunas personas se disfrazan de amigos para hacerte daño. A buen entendedor, pocas palabras, las personas que tienen una mejor capacidad para entender las cosas, suelen ser muy callados o reservados con lo que ya comprenden. Quien bien comienza está a mitad de la obra, si pones empeño, paciencia y eres determinante en una actividad al inicio, el panorama poco a poco se irá poniendo más claro, lo cual será beneficioso para ti. Perro que ladra no muerde, en tu vida será normal que personas habladoras y fanfarronas aparezcan en tu camino, e incluso algunas se pondrán el disfraz de amigo, ten cuidado. Lento pero seguro, esto da a entender que debes ser paciente y determinante en la búsqueda de tus sueños, no va a ser fácil, el camino será largo, pero el esfuerzo y la determinación debe estar siempre presente. Donde fueres, haz lo que tengáis que hacer, cuando te estableces un objetivo, el lugar, la hora y la situación no debe importarte, debes ponerte manos a la obra, seguir remando hacia adelante. Roma no se construyó en un día, esta famosa frase debes tenerla en cuenta en cada momento de tu vida, la paciencia debe ser fundamental si lo que pretendes es alcanzar tus sueños. Más vale tarde que nunca, es mejor hacer algo muy tarde, a comparación de nunca hacerlo, el que mucho promete poco hace, así que déjate de cosas y acciona en tu vida, no olvides la puntualidad. Quien siembra viento, cosecha tempestades, el que se la pasa de perezoso la mayor parte del tiempo, que no se queje después del porque su vida es miserable y no cambia para nada. Hoy por ti, mañana por mí, cada persona en este mundo debe ser agradecido y empático con los demás, si alguien te hizo un favor, tú también empeñate en devolverlo, así es como te seguirán ayudando. Todos los caminos conducen a Roma, esto tiene un significado parecido al camino del éxito, hay muchos caminos, muchas maneras, todas te llevarán a él, pero de lo que no te salvas es del esfuerzo y de la persistencia que tendrás que emplear. Quien ríe el último, ríe mejor, aquel que se burla primero de los demás, es mejor que esté preparado para el futuro, ya que lo van a callar los demás y la risa será más satisfactoria para el otro. Del dicho al hecho hay un trecho, de nada sirve que te la pases cumpliendo cosas y hablando más que un perico, si eso que dices no lo vas a cumplir o a poner en práctica, es mejor callado y avanzando. Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja, una vez que termina un evento o fiesta, cada persona debe volver a su deber y a sus actividades diarias. Hay que ir a Nápoles al menos una vez en la vida, debes al menos visitar otra parte del mundo en tu vida, con eso tendrás más motivación y más ganas de trabajar duro para visitar más sitios. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, esto significa la paciencia sobre aguantar algo, ya sea una persona o una situación, o en ocasiones tu cuerpo se rompe al estar aguantando una situación innecesaria. Dios, si cierra una puerta, abre un portón, no te desanimes con las oportunidades que se te escapan de las manos, Dios tiene para ti mejores situaciones, solo tampoco no las desaproveches. Errar es humano, perseverar en el error es diabólico, todos cometeremos errores, pero si repites esos errores una y otra vez, quiere decir que no has aprendido. El amor mueve el sol y las estrellas, quien tiene una mente, corazón y alma llena de amor, será capaz de ver todo lo bonito de la vida, sin amarguras. No hay peor sordo que el que no quiere oír, por favor no seas tú uno de ellos, escucha las lecciones que te dejan tus errores. Todo loco quiere dar consejos, algunos charlatanes y fanfarrones se creerán capacitados para aconsejarte, solo pon atención si esa persona predica lo que dice. La esperanza es lo último que se pierde, un hombre con fe, está doblemente armado, la esperanza es lo que mantiene vivo al hombre. Hazlo tú mismo si lo quieres bien hecho, habrá ocasiones en las que delegar una actividad será un poco molesto, ya que no lo harán a tu manera. El amor y la tos no pueden ocultarse, el amor por una persona no puede esconderse, es muy obvio, al igual que la tos. Las apariencias engañan, cuídate de los fanfarrones, habladores, estafadores y personas que se disfrazarán de amigos, y lo único que querrán es verte abajo. De amor no se muere, no pierdas la cabeza por una mujer u hombre, hay miles de personas mejores que tu ex o tu esposa, no pretendas darles todo. De amor tampoco se vive, cuando formalizas una relación y compartes hogar, te darás cuenta que estarás lleno de responsabilidades. Si tu mujer te dejó por ser un cabrón, tienes dos opciones, una es demostrarle que cometiste un error y tratar de reconciliarse, siempre y cuando haya hijos de por medio, y la otra es disfrutar tu nueva vida de mujeriego, rompiendo corazones por donde sea. La gata que tiene hijos, crea hijos ciegos, en pocas palabras, a persona que va a prisas en la vida, suele hacer las cosas incompletas o mal hechas, esto es aplicable en tu vida diaria, así que es mejor lento y contento, pensar rápido, pensar despacio. La mujer que nos abandona cuando mayor era nuestro amor, nos ahorra meses o años de pequeñas desilusiones, el hombre es ingrato para éste como para otros favores. Si mantienes los hijos de tu amante cuídate de la traición cuando crezcan, todo va a depender de la educación que les des, y también piensa que tendrás que apolingar mucho dinero, sin embargo, si solo es tu amante y no tu esposa real no deberías darle dinero, ni educar a sus bendiciones. Gracias por ver el video.